No pará de pie, porque ya está con nosotros el niño, de la fuerza del pueblo, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor. ¡Papá! 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 ¡Ahí está! ¡Papá! 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 ¡Y ruge, y ruge! 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 Ya nosotros estamos por encima del presidente Luis Abinader. ¡Y ruge, y ruge! Los profesionales destacados de los Estados Unidos y de América Latina, empresas realizadas por sectores empresariales del país, nos muestran que al día de hoy, si las elecciones fueran hoy, estaríamos por encima del PRM y de Luis Abinader.